En estos casos colaboramos con el municipio y trabajamos en conjunto tanto municipio como bomberos y defensa civil de la provincia y bueno, todas las áreas del gobierno que corresponden cuando hay una emergencia de este tipo, ¿no? Y hoy a la mañana en el albergue municipal quedaban 13 personas con más evacuadas. No, o sea, calles transformadas, se refiero, sí, en algún momento sí se ha ocurrido, ¿no es cierto?, donde se han anegado un montón de casas, se han inundado un montón de viviendas. Lo que pasa es que en este caso subió mucha cantidad, muchos milímetros en pocos minutos, entonces eso hizo que se descargara y en los lugares más bajos, donde se va acumulando, se va juntando el agua, bueno, eso se transforma en un río. El cambio climático está presentando, no sé si va a llover, digamos, en exceso en distintos lugares, pero sí, eso ya lo veníamos viendo y ya lo hemos analizado, eso inclusive en varias notas lo veníamos diciendo desde hace dos años, que se van a dar tormentas, se van a dar tormentas aisladas, pero muy fuertes. Defensa Civil, ¿con qué cantidad de personal trabajó?, ¿qué equipamiento?, porque bueno, se vieron imágenes rescatando familias en botes, bueno, trabajo muy intenso obviamente para tratar de solucionar lo más rápido posible las complicaciones que generó la acumulación de agua. Bueno, nosotros solamente pudimos trabajar con 12 personas, 3 cuadrillas, por el hecho de que tenemos en este momento, justo en la temporada de incendios, tenemos desplegadas las cuadrillas en las distintas zonas, en las distintas bases. Tenemos acá el equipamiento que tenemos para este caso, son, bueno, botes plásticos, que son los ideales para estos casos, y sin motor obviamente, porque los vamos arrastrando, digamos, estirándolos con los mismos brigadistas, y bueno, también tenemos el anti, tenemos el rígido, pero en este caso lo que es útil son los botes, botes plásticos para trasladar a las personas, o la mercadería, o la ropa, a los que necesitan. Luis, la principal complicación fue el ingreso de agua en las viviendas y el motivo de la evacuación o auto evacuación, o tuvieron otras situaciones también como caída de árboles que hayan dañado viviendas o demás. No, 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 la principal complicación fue la negación de la inundación de las viviendas, y bueno, las bombas trabajaron todas a pleno, no hubo ningún inconveniente, lo que pasa es que la gran masa de agua que se va acumulando en las bombas no daban abasto, de hecho, hasta acá, y eso es lo que complicó. Al caer tanta piedra, rompió ramas, muchísima hoja, y la gran cantidad de agua arrastró, eso acumula en las bocas de tormenta las ramas, vienen las hojas, se bloquea y la piedra que va también y ha bloqueado la piedra que se hace una pared, digamos, y deja, y bueno, está bloqueando y va limitando la salida de agua. Todo eso hace que siga corriendo el agua por los lugares, en lugar de descargarte por las bocas de tormenta. Las zonas de la ciudad más afectadas, ¿cuáles son? Y las zonas del Molino, Arma Fuerte, Villa Germinal, Malvinas Argentinas, un poco se afectó también Santa María de las Pampas.